No, vamos a ver, yo te dije, no, no, es que ahora vas a argumentar que no te dejaron retirar las copias. ¿Pero cómo que no te dejaron retirar? Porque no se podía llevar la cuenta general. Tienes aquí un paquete de documentación por retirar que no has retirado. ¿Tú serio? ¿Te lo digo? ¿Te lo voy a repetir? Estamos hablando con internetos con arreglo a la petición que hicimos. Y nos dijo, la cuenta general tiene más de mil páginas. Nos dijo, no te vamos a hacer la copia. Entonces, estamos yendo, por los días que podemos, a ir haciendo labores de estudio de la cuenta general. Y de aquella documentación dentro de la cuenta general se obtendrán las copias. Es el acuerdo que llevamos con el internet. ¿Y las copias que te dicen aquí en cuando te comunican? No, la ha pasado también. ¿Y por qué no pasas a retirarlas? Pero que no la ha pasado ya, te estoy diciendo. ¿Pero qué? Uy, en serio, las copias que necesitábamos, esa documentación ya nos la pasó a Pablo y a Carmina. Ah, o sea, con las copias que te piden. ¿Y la prepara mediante escrito el señor interventor o la entrega aparte por su cuenta? De la cuenta general tenemos que ir revisando. Te repito. ¿Y de la otra ya no ha pasado? Vale, vale. Yo no lo sé, lo pongo en duda. Lo pongo en duda. Pero si el señor interventor te ha entregado unas copias de esta documentación que pide, sin pasar por el control correspondiente, ojo a lo que has dicho, ¿eh? No está. No está. Ojo a lo que has dicho, ¿eh? Quiero que cueste en acta, porque eso es fuerte. Que un funcionario de este ayuntamiento, por su cuenta, entregue documentación sin ningún tipo de control, esto es el control. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, sí, no, no. Pero que está ahí no. Te repito, estas copias están pendientes de ser entregadas al Partido Popular, porque no ha pasado por donde debe pasar a recogerlas. El señor interventor no puede entregarte copias, aunque la hayas pedido por escrito, por su cuenta, que es fuerte lo que has dicho, ¿eh? Lo voy a averiguar, evidentemente. ¿Se levanta la decisión? ¿Alguna pregunta? ¿Denuncia del interventor? No, no, yo no voy a denunciar al interventor. Eso no es motivo de denuncia. Lo que sí es motivo de denuncia es que hay un procedimiento para retirar las copias. ¿Cuántas copias que hayas pedido por escrito se te han entregado que no estén cruzadas? Barradas. ¿Barradas? ¿Cuántas? ¿Algunas? Seguramente esas. Pero es que hay un procedimiento. Es que parece ser que los procedimientos son para los que estamos aquí. Para CSEP, para los demás, no, no. Lo siento, pero eso no es así. Los procedimientos son para todos, y las normas para todos, y las leyes para todos. Vale. Se levanta la decisión. Elio. Buenas noches. Para que no caiga el saco roto por las otras ocasiones que he pedido alguna cosa, alguna cosa, para aquí, para el pueblo, pues, vuelvo a repetir, el tema de luces en Muñol está súper pasado. La nueva, la que se inauguró este verano del parque guía, es súper fatal. Tomar nota un poquitín, no gasten mucho dinero, si ponen algunas luces. De acuerdo con todo. Bueno, pues, el domingo 6 de noviembre falleció mi abuelo, el agustínico, y, bueno, falleció de mal lugar. Y, bueno, yo lo que quería denunciar es que, bueno, pues, todos los que fallecen un domingo, parece ser que o no tienen derecho a fallecer un domingo, o, bueno, no sé si ha pasado en otras familias, pero, desde luego, mi abuelo no tuvo el entierro que se mereció. Por varios maridos. Primero, la megafonía, parece ser que el domingo no hay nadie encargado para decirlo. No sé, no hay un policía que pueda pulsar un botón pico y ponerse el micro, porque la policía sí que está a todos los días de la semana a poner una denuncia, por ejemplo. Todos los vecinos de Muñol pagamos los impuestos los 365 días del domingo. Pues también tenemos derecho a que si nos morimos un martes, se lo entierre dignamente tanto un martes como un domingo. Ese punto primero. La megafonía no se escuchó, porque no estaba responsable. Pero un policía o cualquier otra persona podría estar. Ese es el primer punto. El segundo punto. La policía, como era el día en el que estaba el circuito, estaban las carreras, la policía dijo, no, no podemos pasar los cartelicos por los tres puntos habituales en los que se pone el cartel del fallecido, tanto en los privilados como aquí en el ayuntamiento como en otro sitio más, porque estábamos haciendo el control de la polémia en determinados puntos de las rotondas. De acuerdo, eso era en las ocho de la mañana. Pero a las diez de la mañana todavía siguen haciendo control de la polémia. A las diez de la mañana todavía está habiendo las carreras. Para eso han pagado una cantidad de dinero para ver las carreras, ¿no? No para que estén todavía haciendo el control de la polémia. Tuvo que ir de la funeraria a poner el cartelico en los tres puntos habituales. Segundo punto, tercer punto. No había cura disponible ni siquiera para hacerle un responso. Nosotros queríamos que fuera con misa. No se pudo hacer con misa. Pero es que tampoco pudo hacerle ni un responso. O sea, como un pérdico. Se le enterró como un pérdico. Ni siquiera un responso. Y ahora encima le tuvo que enterrar a las doce de la mañana. No se enteró ni el 20% de la población de Ungol. Chicos, ¿en qué municipio de la Comunidad Valenciana o de España no se entierra un domingo por la tarde? Pienso yo. Yo en todos los municipios en los que he preguntado se entierra un domingo por la tarde. Que es que una persona se muere sábado de madrugada y se le tiene que enterrar domingo como muy tarde a las doce del mediodía. Hombre, es que no hay... Familiares que vienen de fuera no le tiene tiempo a venir. Gente, hombre, a las diez de la mañana y a las once, el canatorio lleno, pero de uno al otro nos vio la gente por la calle y preguntándonos, ¡Uy, pues chicos, no me hemos enterado tal! Es que, y al día siguiente y al otro, la gente no se enteró, es que es herdenable que en un pueblo como este, de más de 10.000 habitantes, suceda eso. Lo digo porque no me gustaría que a ninguna otra familia le pasase lo que nosotros hemos pasado. Ya no porque mi abuelo era mayor, porque cualquier otra persona de unión no se merece ese trato. Sea de cualquier partido político, porque nosotros no somos ni ningún partido político ni nos hemos metido nunca en política. Pero yo pienso que si estamos para pagar los impuestos, los 365 días del año, para pagar todas las multas que se nos pongan todos los días del año, también nos merecemos un interro digno, tanto uno como se muere un martes, como uno que se muere un domingo. Y nada más, solo quería decir eso para que no se vuelva a repetir a ningún otro ciudadano de New York. Bien, es comprensible tu intervención, lo que pasa es que, claro, ahí tiene mucho que matizar, ahí tiene mucho que matizar. El tema del cura al obispo, la pregunta al obispo, o al cura de aquí, claro, es que ya mete lo del cura, lo del cura, eso no lo sabemos. El tema, hombre, es que no se puede confundir todo. La dignidad del entierro no la da que haya megafonía, que no ha habido durante 4 o 5 años, y que se me ha sonreído. Ahora sí que hay megafonía. Ahora hay megafonía y... Sí, sí, sí. Bueno, entonces no hay megafonía. No, el tema... Algo hace, algo hace. No, algo hace no. O hay megafonía donde hay megafonía. Sí que hay megafonía, naturalmente. Pero algo hace. Bueno, escúchame. Entonces, el entierro, bueno, se puede organizar de distintas formas. Si por la tarde o los domingos... Yo no digo que hubiera pedido que fuera por la tarde. Oh, escúchame. Nada más. Y si hubiera enterado, muchísima más gente. Bueno, pero eso es... Si una persona que se muere un martes se puede enterrar un martes por la tarde, ¿por qué un domingo no se puede enterrar una persona domingo por la tarde? Porque ya hace muchos años... Porque domingo por la tarde no se entierra nadie. Y eso en cualquier... ¿En qué pueblo de España pasa eso? Yo en todos los pueblos que he preguntado, los domingos por la tarde se entierra. ¿Aquí por qué no? Mira, eh... Uno tiene que calcular la hora que se muere. Escucha, por más rápido que lo hables y tal y cual, mira, te digo lo siguiente. Aquí hace muchos años que no se entierra, muchísimos años, por una disposición. Pues porque hay un acuerdo en el cual, hay un organigrama en el cual se dice que no. Si algún partido político entiende que se ha de enterrar el domingo por la tarde, pues que lo proponga. Es decir, lo puede proponer en cualquier momento. Pero no hay una sola sin extraordinaria por parte del enterrador. Oye, oye, que no vamos a esperar a que en 20 años o 30 años, porque claro, hay unos criterios. Y entonces, cada uno es responsable. Hace 10 u 12 años con distintos partidos políticos que no se entierran el domingo por la tarde. Ya está. ¿Quién se quiere? Hombre, pero eso se sabe. ¿Y va a ser fuerte en el siglo XXI? Déjame hablar. ¿El coño va a ser fuerte en el siglo XXI cuando el diferencial es de 4 o 5 horas? Hombre, no me digas tú a mí eso. En 4 o 5 horas muchísima gente se puede enterar. Chimos, no me ven más con cuentos. Hombre, por favor. Si uno fallece, si uno fallece... Además, oye, no te voy a dar un antes señor de eso. Es una opinión tuya. Yo lo que te digo es que si algún partido político, uno, quiere hacer la propuesta, que la haga. Se recogerá o no se recogerá en función. Pero ya hace muchísimos años que no se entierran. El tema de la mefonía. Efectivamente. Efectivamente. No sé por qué la policía municipal no tiene orden de dar mefonía. Ya se le ha dado. A través del programa ya se le ha dado. ¿Qué podrá hacer para temas de urgencia? Porque evidentemente no tenía llaves, tal y cual. Era una descoordinación. Y ya se ha corregido. Pero el tema del entierro, el tema del entierro, pues es un debate. Pero si lo propone algún partido político, pues habrá que estudiar. Los ganigramos y decir, oye, pues es rentable. Puede ocurrir una vez cada mil. Por lo tanto, si muere a la madrugada, puede hasta las doce o hasta la una, cuando uno viene de mesa. Es un tema de organigrama. Pero no de dignidad del entierro. Porque el entierro llevó gente. Es una persona mayor. Pues evidentemente lleva a lo mejor menos gente que uno joven. Pero llevó gente y se le enterró con toda la dignidad. Pero bueno, pero eso... Pero puede asegurar. Nadie elige el momento de la muerte. Ni nadie elige... Ni nadie elige... Vale, pues todo de... Vale, más. Carlos. Sí, yo quería preguntarle a Paco. ¿Por qué? Porque ha manifestado en muchas ocasiones, y esta noche también en la pleno, aquello de que se pregunte el futuro sobre la vía de Muñoz, o sea, de Valencia a Cuenca. De Cuenca a Valencia. Es decir, esa pregunta insistente, ¿a qué se debe? Porque es muy sencillo de contestar. Yo sí que me he leído el Plan Nacional de Infraestructuras y Transportes y Ferroviarios. Y ahí lo pone claramente. Ese plan que se ejecutar entre 2005 y 2020 pone claramente que la vía existirá, al menos hasta que venga otro plan, hasta el 2020. Es decir, es que eso se basa en que alguien de Adil, alguien de algún ministerio, Adil le ha dicho, no sabremos lo que pasará con esa vía. Porque lo que está proyectado y lo que está aprobado en el Plan de Infraestructuras y Transportes y Ferroviarios es exactamente que eso seguirá existiendo, pero además en una cosa también, faltasteis a la verdad, o al menos quisiste insinuar una cosa que no es real. Es decir, es que si pasan mercancías peligrosas, es que van a pasar residuos nucleares. Es decir, pusiste una serie de elementos que solamente, y me imagino yo que por la responsabilidad que tú tienes, te debes haber leído el plan. Y si no te lo has leído, pues es una falta grave con las cosas que has defendido. Es decir, habrás comprobado que la vía férrea Valencia-Cuenca sigue siendo de pasajeros al menos hasta el 2020, que es el Plan de Desarrollo de Infraestructuras Ferroviarias. Y que las mercancías de todo tipo, peligrosas o no peligrosas, van a unir el centro de la península con el arco mediterráneo a través de la línea de Albacete. Pero eso lo saben, me imagino que lo saben. Y si lo has dicho es porque a lo mejor no lo sabes, porque a veces los papeles no los queremos leer. Pero yo creo que de la responsabilidad que tú tienes, deberías leer los papeles y tener toda la información. Y si la tienes, no ocultarla. Yo he leído lo que he leído. Ya, tenéis que haberlo leído todo. Yo no te cuento, Carlos. Te dejo hablar y decir todo lo que quieres. Tienes muy nervioso. Entonces, yo he leído lo que he leído, ¿vale? Y he preguntado a la DIC que tú dices, que la DIC no lo sabe. He preguntado a la gente del sindicato de dentro de Renfe, de dentro de Renfe, y tampoco me lo han dicho, tampoco lo saben. Lo que sí que saben es que la caseta esa que han hecho allí está preparada para que entre el tren eléctrico, hasta allí está preparada para eso, y hay posibilidades de que llegue el tren, se electrifique la línea de Valencia hasta Muñol, a lo mejor en cuestión de 4 o 5 años. Hay posibilidades, según me han dicho, y a partir de ahí no saben si después aquí habrá un transbordo, no saben si después aquí, yo te digo lo que me han dicho, no saben si después aquí habrá un transbordo del eléctrico al otro tren para terminar de subir hasta Autiel, ¿entiendes? O harán un transbordo con autobús, o no saben lo que harán. Igual que tampoco se sabe, igual que tampoco se sabe, igual que tampoco se sabe si la línea que va desde Muñol a Valencia, tampoco se sabe, si al final, también me han dicho eso, me he preguntado, es que cuando se lleguen a soterrar las entradas de todos los trenes hasta Valencia, entonces el tren de Muñol entrará hasta Valencia, pero eso puede ser un supuesto, tú dices hasta el 2020, y puede ser en el 2015, o puede ser que no lo veamos, o puede ser que ahora hagan una estación intermodal, que dicen que no es intermodal, porque es pasar de tren a metro, no es intermodal, y está previsto también de que ahora cuando se llegue, lo siguiente que quieren hacer, es que ahora cuando se llegue a Valencia, tengamos más posibilidades de movimiento, y de aquí para Cuenca lo mismo, ¿vale? De aquí para Cuenca lo mismo, y si hay, y si son trenes de mercancía, por las leyes que hay, los trenes de mercancía no pueden pasar por dentro del casco, automáticamente se deberían de sacar por fuera, ¿vale? Eso son leyes que hay también, ¿vale? Eso hay también, no pueden pasar por dentro del casco, por lo tanto, tanto de una manera como de otra, te digo, hay que preguntar, ¿vale? Hay que preguntar, hay que ir al ministerio, o a quien corresponda, y preguntar cuál, lo que pasa es que si tú lo sabes tan seguro, y tan claro, y todo ese tipo de cosas, pues entonces, lo único que podemos hacer es, los vecinos, que buscáis a Carlos Cherry como asesor, como asesor, que asesore, que asesore, que asesore, no, no hay diálogo, no hay diálogo, yo no hago diálogo, ¿vale? Que asesore, y de esa manera, que estarán todos los problemas resueltos. Carlos, esto no es un coloquio, has hecho una pregunta, has hecho una respuesta. Bueno, yo quiero la pregunta, si se puede aclarar un par de cosas, tenemos una web, en la página con internet, que creo que está bastante asoleta, está desde la matina, sin poner una noticia. Entonces, ¿para qué tenemos que tener ahí una página, que lleva un gasto, o se actualiza, o se quita? Ya que estamos hablando de economía, por un lado. Y por otro lado, llevamos, creo que recordar, 180 días ya, de las elecciones, y el tema más importante, de las elecciones, que las extraña a todo el pueblo, era el plan de generado urbanismo. Y parece ser que aquí no hay nada más que túnel, y túnel, y túnel. Y el plan de generado urbanismo, es lo más importante, y estamos todos callados. ¿Qué nos da miedo, a afrontar el tema? ¿O hay algo oscuro por debajo? Pues que se aclara esa actuación, ¿eh? Nos hemos quedado todo en... Sí, sí, sí. Ah, y por último, si son estos ruegos o preguntas, son sugerencias, si se apuntan las cosas que decimos, para luego... ¿Las apuntan? ¿Las apuntan como... ¿Las apuntan como...? Por ejemplo, la pregunta que ha hecho el tal cual, se ha recogido, se la ha dado orden a la policía municipal, en el caso de emergencia, de urgencia, de entierros, tiene que acceder por decreto ley. Punto. Se le ha dado una llave para que acceda. Ya está. Otro tema, por ejemplo, se enterrará por la tarde, si algún partido político hay, lo estudiamos, lo estudiaremos. Ahora, hay algunas propuestas que, bueno, que por obvias o por innecesarias, entendiendo, claro, después te puedes decir, oye, es que tú... Pero sí que se recoge, claro, es nuestra obligación. La pregunta que te he hecho es, el plan general de urbanismo se llama a las elecciones. Sí, el plan general... El equipo de gobierno está ahí. ¿Qué dice el equipo de gobierno del plan general de urbanismo? Pues ya, lo he dicho alguna vez, pero el plan general de urbanismo... Sí, quiero saberlo, es que tantas veces lo has dicho y me he despistado. Hombre, lo he dicho, la radio lo he dicho muchas veces, el plan general de urbanismo estaba pendiente, estaba pendiente de lo que nos pidió la consellería, que era el catálogo de bienes culturales. Le pidió la consellería al gobierno anterior. Estuvo terminado en... En... No, perdón, no, no, en agosto. En agosto, 15 de agosto, más o menos. Se corrigió, porque claro, el proyectista presenta el plan, o sea, presenta el trabajo, el arquitecto municipal lo modifica, se lo vuelve a dar, lo vuelve a modificar y va modificando. Y ya está, desde hace 20 o 25 días, ¿no? O más, o un mes, en la consellería de cultura, que es quien tiene que informarlo. Es el trámite último, o sea, es el documento último que pidió la consellería. Cuando esté informado, se incorpora a la Comisión de Urbanismo y mientras tanto se están corrigiendo algunos errores que había en el texto refutido. Pero bueno, ese sí. Básicamente, cuando la consellería lo haya informado, ya estará todo el proceso. Por parte del ayuntamiento, tanto los papeles he hecho, me quiere decir. Sí. Por qué he hecho. Entonces, ¿de quién es la culpa ahora? Hombre, está la consellería informando. O sea, cuando tú metes un catálogo, metes un catálogo, la consellería tiene por media, dos meses, medio, tres meses para informar. Y lo informa. Y pide documentos. O sea, a lo mejor en ese informe dice, oiga, que usted en esta página me tiene que aclarar este concepto, este bien, o estas cuestiones, y incorporarlo. Pero ahora ya, lo que era lo complicado, que ha tardado siete, ocho meses, o nueve, o diez, o lo que haya tardado, y que era lo que económicamente estaba muy costoso, que era el catálogo de bienes, ya se hizo, vino aquí en agosto, se registró, se informó y está en la consellería, que es el último trabito. Dale, y la CPS es esa, y ya que ha habido tanto túnel, que ahora ya un poco más de más general. Bueno, eso ya toca a su recta final, que es lo que deseamos ya todos. ¿Más preguntas? ¿Levantamos la sesión? Vale, gracias.